Regresemos a clase. Pásenme sus teléfonos. A ver si tengo que tener. Pásenme tu teléfono. Es 8993. ¿En tu lado 89? Sí. No, a ver es... ¿No es 044 la clave helada? No, ¿qué más? Es 8993. ¿8993? 29. 0518. 899. 911. 1444. Ok, chicas. Tenemos el test. Aquí contestamos. Este es el mío. Vamos a ver los test. ¿Han estado ensayando? ¿Han estado ensayando? ¿Han estado ensayando? Busquen el nombre de la universidad en YouTube y ahí les aparecen todas las clases de todas las carreras por día. Claro, lo mejor es que estén en vivo porque recuerden que cuenta mucho la asistencia. Pero algunas clases están por ahí en el canal. Ok. Nos quedamos que la número 1 estaba bien. Casi ya todas las habíamos calificado, ¿no? Sí. Nos quedamos en la primera etapa. Jenny. Ok. Estaba bien, según la expresión. Ismael, ¿puedes leerme la número 7, por favor? La número 7. Sí. Dice, ¿cuáles son los países que trataron de avanzar en creación de una industria nacional, pero no pudieron debido a la falta de recursos, tecnología e infraestructura? México, Brasil, Argentina y Chile. Aquí hablaba que no pudieron porque, pues, estos países, pronto en esa época, en esa etapa, no tenían los recursos suficientes ni la tecnología adecuada para esa etapa que estaban viviendo. Por eso habla de que ellos trataron de avanzar en la industria nacional, pero no les fue posible. ¿Cuál es la característica de la primera etapa? Dice, se amplió el poder económico y es donde surgió la revolución industrial. Muy bien, Ismael. Vamos con la 9. Y Ismael, por favor. Es el Telecán y en qué consiste. Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Consiste en un tratado con Estados Unidos, Canadá y México, donde pueden intercambiar mercancías eliminando aranceles. ¿Cuál fue el defecto positivo de la globalización en América Latina? Mejor calidad de vida entre las redes sociales, crecimiento científico, tecnológico y mayor empleo. Ok. ¿Recuerdan el aspecto positivo, efecto negativo? La globalización. El defecto negativo. Fue de que, o algo así de que, de las sociedades, algo así. No recuerdo muy bien. ¿Y man? La pobreza. Ajá. Este, sí. Sí, fue la pobreza. Sería, sí, digamos que lo contrario de lo positivo. O sea, hablamos literalmente. La escasez económica, las diferencias de clases sociales, como dices a él, no había tanto crecimiento, ni científico, ni tecnológico. Ese fue el efecto negativo de la globalización en América Latina. Ok. Muy bien. Eh, ya tenemos nuestro test. Este test lo voy a subir, chicos, porque esta semana tenemos examen. ¿Ok? Evaluación. Entonces, este es material de estudio para el examen. Anoten por ahí en su libreta. Material de estudio para el examen. Test de la globalización económica. Lo que estoy analizando es si subo el mío, el que yo respondí, o el de ustedes. Muy similar, realmente lo hicimos juntos. Pero bueno, eso sí anotó. Este es el material para nuestra primera evaluación. ¿Ok? Vamos a ver las diapositivas que preparé de nuestro segundo tema. ¿Siguen observando lo que comparto? Sí. Sí. Me avisan. Ah, no, no, no. Se pueden visualizar. Me dicen. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Vamos adelantados. Muy bien. Medio ambiente de la mercadotecnia. Vamos a ver el medio ambiente de la mercadotecnia. O sea, de las empresas, todos los factores que influyen en ellas como negativos y positivos. Vamos a ver. Esas son las diapositivas que viste, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y dijiste ya eso a la tarea de hoy. Te pusiste a estudiar al fin, supongo. No, hombre. No lo vi, no lo sé, reje, no. Es que no estaba en mi casa. Apenas voy llegando ahorita en la mañana. Muy bien. Ok. Dice, voy a preguntar, chicos, y seguir lectura cuando lo mencione, ¿ok? Dice, medio ambiente de la mercadotecnia. Este tema se trata más que nada que, aquí dice que hay un conjunto de condiciones en las empresas que envuelven al organismo, tales como la temperatura, el agua, el aire y muchas otras más. El ambiente de la mercadotecnia consiste en fuerzas incontrolables que rodean a la compañía. Aquí habla de varios aspectos que más adelante vamos a ver que mencionaba Asael, que era macroambiente y microambiente. Para tener éxito en una empresa, se debe adaptar una mezcla mercadotécnica a las tendencias y desarrollos de su ambiente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hoy estamos viviendo una tendencia de mucha tecnología, hay que adaptar a nuestro negocio, nuestra empresa, a lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, ahorita en el caso del COVID, ¿cómo las empresas están vendiendo, chicos? Pues, levanten su mano. ¿Cómo están vendiendo ahora las empresas? Hasta los de comida. Ya no podemos salir a comer al restaurante. ¿Qué hacen? Por servicio a domicilio, ¿no? Servicio a domicilio. O si no los pagos, los hacemos en línea. Sí. O compramos en línea. Eso, o sea, que la empresa se esté adaptando a las nuevas tendencias, al desarrollo que están viviendo ahora o a las situaciones que se están viviendo ahora. ¿Sabes cuál, leerme el siguiente punto? El 1.4.1. Dice el macroambiente de la mercadotecnia. El macroambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentar una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Aquí también habla de las políticas, las culturas y tecnológicas. Muy bien. Ismael, ¿pueden leer, por favor? Dice los factores que influyen en el medioambiente de la mercadotecnia. Ambiente de la mercadotecnia. La mercadotecnia de una empresa debe operar dentro de una estructura de fuerzas que constituyen su medioambiente. Los factores que influyen en el medioambiente de la mercadotecnia son microambiente y macroambiente. Microambiente, son aquellos factores sobre los cuales las empresas tienen algún tipo de control o influencia. Macroambiente, las empresas no tienen sobre estos factores ningún tipo de control o influencia. Muy bien. Aquí define claramente cuáles son los factores. Dice, macroambiente, aquellos factores que influyen sobre los cuales la empresa tiene control o influencia. Ya hablábamos de los tecnológicos o nos adaptamos a lo que estamos viviendo en la actualidad. Macroambiente, la empresa no tiene sobre, influencia sobre estos factores. Más adelante ustedes van a elaborar unas preguntas debido a cada tema que estamos viendo ahorita. Es lo que vamos a hacer en clase. Así que se pongan atención. ¿Saya es la que sigue, por favor? Macroambiente de la mercadotecnia. Altura del macroambiente. Cultura de la empresa. Sí, los valores, actitudes, propiedades e identificación de los empleados que tienen con la empresa. Dinero e inversión para hacer crecer la empresa, tanto en material humano y maquillarias. Clientes. Saber cuáles son las necesidades de los usuarios. Perdón, está silenciado. Chequen. Aquí habla de algo muy, que se comprende muy fácil. Los factores microambientes son las políticas de la empresa, los valores, las visiones, las prioridades, las actitudes, las inversiones. Las inversiones que hacen crecer la empresa, tanto en el material humano, aquí dice más, maquinarios, clientes. Si checan el esquema, el mapa conceptual, aquí están clientes, competidores, empleados, proveedores, cultura empresarial, dinero. Estos factores, chicos, son los que van a afectar nuestro negocio o nuestra empresa. Son los microambientes. Entonces, memorícenlo, chicos. Esto es importante para que nosotros emprendamos una empresa, para que tenga crecimiento. Son los factores que van a definir el crecimiento de la empresa. Y habla que son microambientes. Todo esto va a influir. Vamos a la que sigue. Microambiente de la mercadotecnia. Macroambiente de la mercadotecnia. ¿Cuáles son nuestros factores? Macroambiente de la mercadotecnia. Factores del macroambiente. Demografía. La demografía es el estudio estadístico de la población humana y su distribución. Condiciones económicas. Competencia. Factores socioculturales. Factores políticos y legales. Tecnologías. ¿Cuáles son los factores que son los factores que son los factores que son macroambiente, demografía, estudios estadísticos de la población? Ellos tienen un estudio, como les comentaba en la primera clase. Para cada negocio estudian la población y las necesidades de la población. Eso se refiere con la demografía. Condiciones económicas. Si existen, pues, para invertir. Si tienen para comprar, etcétera. La competencia entre marcas. Factores socioculturales. ¿Qué tipo de cultura tienen para ver qué producto voy a vender? Y, pues, bueno, los factores políticos y legales de la empresa. La tecnología. Proveedores que son los que nos surten. Ya sea, no sé, maquinaria, productos, alimentos y los clientes, ¿no? Los que compramos. Eso se refiere con macroambiente. Aquí dice el impacto de la mercadotecnia en la informática. Aquí, chicos, es muy importante, por ejemplo, lo estamos viviendo ahorita. Nosotros tenemos un gran impacto con la universidad. La empresa educativa tiene un impacto de que, por ejemplo, podemos tomar clases en línea. Realmente usamos el impacto de la mercadotecnia e informática dentro de esta etapa. Dice hoy. Hoy en día, muchas áreas se busca dar respuesta a nuevas necesidades que surgen producto de cambios cada vez más vertigiosos en todos los ámbitos de la sociedad moderna. O algunas veces por situaciones problemáticas que requieren ser resueltas. Por ejemplo, ahora que tuvimos esta crisis de la pandemia, pues nosotros rápido innovamos y, bueno, clases en línea. Aquí está la informática. Dice cómo influye en la mercadotecnia, ¿no? En el servicio que nosotros les damos a ustedes. Dice, en educación no es la excepción y al hablar de innovación supone hablar de cambios, los cuales pueden ser drásticos o paulatinos. Dichos cambios implican como tarea por parte del docente que introduzca novedades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando conciencia de que existen algunas barreras con las que se van a enfrentar. Por ejemplo, a veces no tenemos buena conexión, no nos escuchamos bien, o la cámara está lenta, etcétera. O a veces la maestra no puede compartir, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto abarca en la mercadotecnia. Dice, existen estas barreras dentro de la docencia y dentro de la mercadotecnia. Se va a enfrentar en las cuales tiene que tomar partida, como es el caso de que los estudiantes hoy en día, hoy en día, se encuentren motivados principalmente por factores externos entre los que destaca el papel de las TIC, de las estrategias. Muy bien. La importancia de la mercadotecnia en función de la informática. La informática es una herramienta indispensable actualmente en cualquier y la mercadotecnia. La utiliza para todo. Por ejemplo, para crear una cartera de clientes. Utiliza bases de datos, sistemas de toma de decisiones, para analizar una investigación de mercados o diseñar el lanzamiento de un producto. Apoyándose en simulaciones, realizar diseños o pruebas. Así mismo, se puede utilizar para llevar el control de productos desde una microempresa hasta una gran cadena comercial. Sí. Danos un ejemplo, Asai. Por ejemplo, ¿en qué producto usan ahora la informática? Que habla de lanzamientos de productos que se apoyan. Entonces, bueno, podría ser, este, un producto de, ya sea de, por medio electrónico, o sea, de electrónica. Por ejemplo, de la informática, por ejemplo, para realizar tus pagos o que puedas ver los nuevos productos que han salido, los nuevos artículos. Ya todos ponen su página en internet. Entonces, a la página y ve las nuevas novedades que hay hoy en la tienda. Digamos que ahí sería una parte donde la función de la informática hace un vínculo con la mercadotecnia, entra dentro de la informática, dentro de la mercadotecnia, y le ayuda a la empresa a lanzar sus nuevos productos. Ok. A él vamos. Dice, conclusión. A ver. Algunas situaciones, tales como la comunicación internacional, el cálculo operacional. Muy bien. Pues sí, habla aquí de que la informática fue súper un hit para la mercadotecnia. Ayudó mucho a las empresas a ofrecer sus productos. Y vean ahí en la imagen están algunas de las marcas ejemplos que han utilizado la mercadotecnia. En este caso, la informática, las tecnologías. Si ven, por ahí está el juego de un teléfono. O sea, todo, ahorita ya tenemos un gran herramientas para que nuestro producto pueda ser lanzado o pueda tener publicidad. Es lo que también llaman marketing. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Van a hacer, van a realizar dos preguntas de cada diapositiva. ¿Ve? ¿Tienen a la mano una libreta? Después de elaborar esas preguntas, vamos a transcribirlas aquí en la pantalla para tenerlo como nuestro material de estudio también. Muy bien. Bueno, empiecen a hacer cada uno, dos preguntas de cada diapositiva. ¿Sí las pueden observar bien? O le doy más zoom. Sí. ¿Sí? Sí. Les voy a acercar un poquito más. ¿Ahí? Ahí miren. Sí. Nos quedan diez minutos, entonces ya recuerden si salgo. Bueno, si salimos, diez minutos, tomamos nuestro break y regresamos. Bueno, pues, vamos a ver. 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 ¿Ustedes me dicen cuando cambio la diapositiva? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿La uno? Ya me la acabo. ¿De todas? ¿Aplicadas? ¿Profe, no? ¿La primera o la primera o la segunda? Bueno, la primera. Bueno, la primera. ¿Terminaron las preguntas? ¿Terminaron las preguntas de la primera diapositiva? Ajá. Sí. Yo dije de todas, dije, qué rato. Me hizo muy raro, dije, ya terminé. Ok. Ok. Dos preguntas de la primera. Voy a pasar a la segunda. Ajá. Vamos a avanzarle. A ver, esperen, déjenme ver analizas. La primera no es igual que la segunda. Ah. Sí, vamos bien. Cuero. Adiós. Gracias. 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 Desayunaron.